Y llegamos nuevamente Si Jesús viniera hoy, ¿y cuántas le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano, si alguien el chulito no está Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdices tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que él te irá muy bien Si le buscas hoy, cuéntatela, de que se vive más seguro con él Hermano que vive, mira que todo se está cumpliendo Dime que es lo que te detiene para entregar tu vida a él Lo que sea, él lo entiende Porque él vive y fue humano también Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdices tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, búscale ahora que hay tiempo Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdices tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, búscale ahora que hay tiempo Búscale, te aseguro que él te irá muy bien Si te gustas hoy, cuéntatela, sé que se vive más seguro con él Por eso en un recanto de Cristo, nos estamos le pidiendo con esta hermosa alabanza Que sea de bendición para sus vidas ¡Amén! Amén